P.O. Ordinary, ordinary P.O. Ordinary, ordinary P.O. Ordinary, ordinary P.O. Una vez más, casi continuamente vuelve a caer y volver a equivocarse Mucho más fuerte si cabe, eh La vida es un hilo en equilibrio que al separar dos puntos equidistantes Puede acercarles Y cada día juntos, haciendo solo un metro más Se necesita todo, todo lo bueno y lo malo que tenga sin ti Aunque después te baste una sonrisa para fundir Todo un invierno de hielo Para empezar desde cero Porque no hay un límite para nadie que dentro de él Tenga valores eternos No hay más misterio No somos ángeles, no nos caímos del cielo La gente que busca el amor verdadero Gente que quiere un mundo sincero La gente corriente de cualquier ciudad Prueba y verás que siempre hay algo nuevo dentro de ti Para empezar otro vuelo Para empezar otro vuelo Directo al cielo No somos ángeles, no nos caímos del cielo La gente que busca el amor verdadero Gente que quiere un mundo sincero La gente que unida lo verá La gente que unida lo cambiará La gente que unida lo cambiará La gente que busca el amor verdadero Gente que quiere un mundo sincero La gente que unida lo cambiará Gente lo verá Gente unida lo cambiará Gente unida lo cambiará Gente lo verás Gente lo verás Un nivel lo logrará Cambiará gente que cambiará Cambiará gente